En aquel tiempo Felipe encuentra a Natanael y le dice, aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó, ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, ahí tenéis a un israelita de verdad con quien, en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿de qué me conoces? Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, crees, has de ver cosas mayores. Y le añadió, yo os aseguro, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta de San Bartolomé, un apóstol. Quisiera aprovechar para dar una pequeña catequesis sobre lo que significa el concepto de tradición. Porque, empezando ya por usar esa palabra, según la tradición, San Bartolomé fue despellejado vivo. Él partió a evangelizar lo que hoy llamamos Oriente Medio, quizá llegando, según la tradición, hacia la actual Irán, entonces llamada Persia. Allí fue martirizado, era frecuente, entre los cruelísimos, terribles torturas que se empleaban, era frecuente en esa zona despellejar vivas a las personas. Era espantoso y lo usaban como el castigo peor que se podía encontrar. Según la tradición, ese fue el destino, esa fue la muerte de San Bartolomé. Entonces, empezamos con la palabra tradición. Está muy mal vista. Está muy mal vista fuera de la iglesia. Tradiciones, suena antiguo. Y está también muy mal vista en algunos sectores dentro de la iglesia. Sin embargo, la enseñanza de la iglesia recogida por el concilio de Trento, por el concilio Vaticano I, recogida en el concilio Vaticano II y en el catricismo, enseña, y esto nadie lo puede tocar, enseña que la revelación está contenida en dos fuentes. Una es la palabra escrita, las escrituras, Antiguo Testamento y, sobre todo, Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene los cuatro evangelios, hechos de los apóstoles, las cartas de distintos autores, entre ellos San Pablo y el Apocalipsis, las escrituras. Ahí está contenida la revelación, pero también está la revelación contenida en la tradición. ¿Cómo puede despreciarse algo que contiene la palabra de Dios, que contiene el mensaje de Dios? Más aún, muchos, yo no sé de dónde han conseguido los títulos para ser ordenados sacerdotes, muchos ignoran que primero fue la tradición, antes de que se empezara a escribir la primera página del Nuevo Testamento, posiblemente, incluso, fue una carta de San Pablo, o, desde luego, los primeros esbozos del Evangelio de San Mateo y San Marcos, pues, en torno al año 50, 60. Antes de eso, los apóstoles llevaban ya varias décadas evangelizando, predicando. Nuestro Señor no dice, id por todo el mundo y escribid. Dice, id por todo el mundo y predicad. Primero fue la predicación oral. Quizá porque era una época distinta de la nuestra, donde no estaba alguien tomando nota en taquimecanografía. Primero fue la predicación oral. Y solamente se pensó en poner las cosas por escrito cuando el martirio de los apóstoles, el primero de los cuales fue el apóstol Santiago, bueno, pues, cuando ellos empezaron a faltar, se dieron cuenta de que estaban desapareciendo las columnas, que se corría el riesgo gravísimo de manipular esa tradición oral. Es decir, la revelación estuvo contenida durante un buen número de años, al menos desde la muerte de nuestro Señor hasta que se empieza a escribir el Evangelio de San Mateo, al menos, al menos, como mínimo, 20 años, si no más. Estuvo contenida la revelación en la tradición oral. ¿Cómo se puede despreciar la tradición? Repito, seguramente es que no han estudiado nada y no saben nada. En su inmensa, culpable ignorancia, desprecian aquello que es esencial para contener el mensaje de Jesucristo. La tradición fue lo que los apóstoles enseñaron. Los apóstoles, naturalmente, también aquellos que eran testigos de la resurrección de Cristo, que habían acompañado a nuestro Señor, que después fueron evangelizadores, aunque no fueron los apóstoles. De hecho, uno de esos testigos, San Matías, fue elegido como sucesor de Judas, el traidor. Es decir, no solamente estaban los 12, había un buen grupo más, y estaban las mujeres, no solo nuestra Madre Santísima, estaban otras, como Santa María Magdalena. También ellas evangelizaron, también ellas hablaron, también ellas predicaron. No lo harían como los hombres, porque en la época no tenían acceso a determinados ambientes, pero lo hacían de mujer a mujer, o a sus hijos, o a sus familiares. La tradición empieza en el mismo instante en que nuestro Señor sube a los cielos en la ascensión. En ese momento empieza la tradición. Contiene la revelación. No puede ser despreciada. Después de esto, acompaña a la palabra escrita, es un referente, San Pablo alude a ella muchas veces, por ejemplo, cuando habla de la Eucaristía. San Pablo dice, escribe, os he transmitido lo que a mi vez recibí, que el Señor, la noche que iba a ser entregado, tomó pan en sus santas y venerables manos, levantó los ojos al cielo y dijo, tomate y coméd, esto es mi cuerpo. San Pablo está escribiendo un texto similar al que van a recoger, han recogido los evangelistas, pero lo está escribiendo porque se lo han transmitido. Después de caer del caballo camino de Damasco, es conducido ciego a esa ciudad y allí es evangelizado por un anciano judío, creyente cristiano, que le transmite el mensaje. La tradición es esencial, tan esencial como la palabra escrita. La Iglesia enseña que se complementan mutuamente y que no se puede prescindir ni de la una ni de la otra. La tradición no son cenizas del pasado. La tradición está viva, pero con la condición, lo decía San Vicente de Lerins, con la condición de que nunca se contradiga. No puede ser que lo que hoy es blanco mañana sea negro. No puede ser que lo que hoy es pecado mañana sea una virtud o que lo que ayer fue una virtud hoy se considere un pecado. Los apóstoles dieron la vida por defender el mensaje de Jesús. Hoy celebramos a un apóstol. No escribió o no se ha conservado al menos ni una sola línea. Evangelizó. Derramó su sangre. Firmó con su sangre en el libro no escrito de la tradición. Firmó con su sangre las enseñanzas que hoy nos permiten decir que la iglesia es apostólica basada en esas enseñanzas de los apóstoles. No despreciemos lo que ignoramos porque al despreciarlo estamos despreciando a Jesucristo. Que así sea.